Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara Hoy vamos a preparar una rica trenza de hojaldre Mirad, tengo aquí un plátano, una lámina de hojaldre Tengo también azúcar, queso crema tipo filadelfia, esencia de vainilla Voy a utilizar mermelada de frambuesa, aunque podéis usar la mermelada que os guste Y para decorar voy a utilizar también unas almendras laminadas y un poquito de azúcar moreno Que se me olvida sacarlo y ahora lo voy a sacar Bueno, pues con todo esto ya veréis que receta más fácil y que postre más rico Vamos a empezar Mirad, aquí en el queso crema vamos a echar una cucharadita de esencia de vainilla Añadimos el azúcar Y vamos a echar de estas cucharadas grandes, soperas Voy a echar tres De estas de mermelada Lo mezclamos todo bien Si tenéis una varilla de estas eléctricas, mejor Porque es mucho más fácil Pero bueno, con un tenedor o con una varilla de estas manuales también se mezcla bien No hace falta tener cacharros así Hay mucha gente que no los tiene, entonces lo hacemos fácil para que todo el mundo pueda preparar esta receta No hay que complicarse la vida Cogemos el plátano Y lo vamos a partir así en tiras y luego en taquitos Podéis usar pera, manzana, fresas, arándanos, cualquier fruta que os guste Yo en este caso hoy la voy a preparar de plátano Que en casa nos gusta mucho Así de esta manera Desenrollamos así la masa de hojaldre Y como ya viene con papel de este vegetal de horno Lo vamos a utilizar Mirad, así ahora en el medio Ponemos la cremita esta que hemos hecho Lo ponemos así en el medio Poco a poco Y ponemos nuestras piezas de frutas La fruta que vosotros queráis Lo vamos poniendo así por el medio Ya veis que postre más rico Vamos a preparar Y ahora cortamos Con el cuchillo así por la mitad Primero para guiarnos Hacemos una guía Así por un lado Y luego vamos cortando así Tiritas más o menos Pues que tengan un centímetro Entre tira y tira Y ya una vez que ya lo tenemos hecho Solamente quedaría trenzarla Vamos a poner esto así Y vamos intercalando Una con otra Así tirando hacia abajo Lo que es formando una trenza Mientras que estamos así por la mitad Vamos a ir precalentando el horno A 180 grados Calor arriba y abajo Sin ventilador Y mirad Cuando llegamos Ya aquí al final Lo tapamos Con este También lo tapamos Y presionamos Un poquito Para sellar La masa esta de hojaldre Y por el otro lado Por aquí al principio Hacemos lo mismo Lo vamos a sellar De darle la vuelta Lo sellamos así un poquito Que se salga Tampoco Tampoco pasa nada Vamos a coger Un huevo batido Y vamos a pintar Nuestra trenza Que quede bien Pringadito así De huevo Para que se quede bien dorado Le vamos a echar Unas almendras Así laminadas Si no tenéis almendras O tenéis pistachos O nueces Cualquier fruto seco Viene muy bien Eso ya os lo dejo A vuestra elección Más o menos Es una receta Orientativa Y le polvoreamos Un poquito De azúcar De este moreno Si no tenéis De este Tener del blanco También le podéis echar Lo que pasa es que yo le echo De este azúcar moreno Sobre todo así En repostería Porque le da Como un cristalizado Muy bonito Así Como caramelizado Así Y ahora nos vamos a llevar Nuestra super trenza Al horno A 180 grados Calor arriba y abajo Durante unos 30-35 minutos Hasta que veáis Que el hojaldre está bien dorado Por arriba Mirad exactamente Lo he tenido 30 minutos En el horno Y mirad Que pinta Que tiene La trenza Y huele Que vamos Que alimenta Vamos a partir Un trocito Para que veamos Como ha quedado Así por dentro Así por aquí mismo Todavía está caliente Lo suyo sería Dejar enfriar Totalmente Pero mirad Así Está Vamos Pidiendo Que comerme ya Y el plátano Y todo Mirad Que rico Que pinta tiene Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto Es una receta Super fácil de hacer Y no olvidéis Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Espero que os guste Y nos vemos En la próxima receta Que os tengo una sorpresita Y os va a gustar mucho Hasta la próxima Adiós